¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos una reservación! Bienvenidos al Hotel de Ciro. ¿Puede tomar a su apague? Sí. Almozo. Almozo es a Toronto, ¿no? Sí. Es como el personaje de una película de terror. Almozo es muy viejo. ¡Mozo! ¿Cuánto tiempo tú trabajas en el hotel? Muchos, muchos años. Hola, bienvenidos. ¿En qué puede ayudar? ¿Tenemos una reservación por parte de Nicole Hall? Sí. ¿Puedo llenar esta tarjeta, por favor? Gracias. Gracias. Aquí hay la lava de cuarto. El cuarto es cuatrocientos ocho. Gracias. Gracias. ¡Bing! Permite un segundo tomare su apague al cuarto. Aquí estamos. Esté tú Camerera, Olga. Supongo que entramos en tosas, ¿no? Sí. ¡Oh, no! ¡Qué diablos! ¡Camerera! ¡Olga! ¿Dónde estás? ¡Aquí! 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 ¡Aquí estamos! Está tú Camerera, Olga. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿No? ¡Muy, muy bien! ¿Qué pasa? Nuestro cuarto. Nuestro cuarto! ¡Es desastre! Sí, sí! ¡Más toallas! No, no más toallas! ¡Limpia! ¿Limpia? ¿Por qué? Es mucho limpio. ¡Que lío! ¡Hora del hotel! ¿Ten le anda a 10 cuarto? Sí, tenemos que casa de las vacaciones se acaban. Queremos ir a la Hotel de Seabrook. Adiós, Seabrook! ¡Bruto! ¡Oh, Dios mío! Lo siento, hice muy mejor. No dejas a Valencia. ¡Sé quédén! ¡Nunca! ¡Bruno de la Hotel de Seabrook! ¡Woo! ¡Ok! ¡It's so good! ¡It's so good! Ok, 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 what else do we have to do? Ok, we have to do, um, when we show up. Brynn comes into the elevator, the elevator. Like, you and Brynn. I don't know, where's Brynn? Where is Brynn? What? Oh, there she is. Ok. So are we using this or are we using that? Oh, sorry. We did this. Because what if someone opens the door? Then what? Yeah. Yeah? Alright. Okay, um. Well, she's not supposed to be in the elevator. What does this? Is she? We need someone to... Oh, it's just Charlie. Yeah, Charlie. Hello, Brynn. You're not in the elevator with us. Hi, baby. How you doing? Good, how are you? Good. Oh, okay. Well, it's going to be our... I told you. It's going to be our... Oh, sorry. Brynn! Brynn, where are you going? Where are you going? Oh. Hey, guys, you guys, first meet the hotel first. Go. Pregnant, Brynn, we have a reservation. We invite ourselves to the hotel and see them. Hold on. Can I take my hand and consume the table? Oh, that's alosol. That's an extraordinary. Si, it's... It's... It's a character of... A lot of terror. Yeah. Si, eh? Yeah. Hola. Hola, bienvenidos en que precios parte. Ok. Vamos a cut that out. Poyan a mi un ar. ¿Todemos un honor reserva en chian por parte Nicole Hall? Si, por Dios, y no hay esta tarjeta. Si, si. Gracias, aquí llave de cuarto, dos cuartos, catorce, el uno, ocho. Gracias, gracias. Te nere vista bueno. Vamos. Vamos. Recoge it up. Recoge it up. Recoge it up. Recoge it up. Ya, 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 ya. I couldn't do it really long. Do it again. It's a good thing Adam is in that shot. Ok ready? I am. Do it. Cha, 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 cha. Who's that guy who's acting up a few people working on it? Cha, 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 cha. ¡Gracias!